Que seas de la realeza no significa que el parto no pueda salir mal, algo que Sofía, duquesa de Edimburgo, aprendió por las malas. El padre de Lady Louise, el príncipe Eduardo, es el menor de los hijos de la difunta reina, lo que convierte a Louise en nieta de la difunta reina y sobrina del rey Carlos III. Aunque el duque y la duquesa de Edimburgo pueden celebrar ahora la exitosa vida de sus hijos, formar una familia no fue fácil para ellos. Desde que se casaron por primera vez, siempre residieron en Backshot Park, Surrey, una residencia de la familia real situada a unos 27 kilómetros y 20 minutos en coche de Windsor. Aunque muchas de las madres reales tradicionalmente daban a luz en una residencia real o en el Hospital St. Mary de Londres, Sofía quería dar a luz cerca de Backshot Park. Al final optó por el Hospital Framely Park, NHS de Surrey, a solo 6 kilómetros de su casa. A lo largo de los años, Eduardo y Sofía fueron conocidos por llevar un estilo de vida relativamente normal para la realeza, y su elección de hospital fue un primer ejemplo de cómo vivirían el duque y la duquesa. La elección de Sofía de dar a luz cerca de casa también podría explicarse por la experiencia que tuvo con su primer embarazo en el 2001, ya que sufrió un embarazo ectópico que le provocó un aborto espontáneo. Tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital Rey Eduardo VII, donde lo operaron durante más de dos horas para salvarle la vida. Para el nacimiento de Lady Louise, Sofía confió la tarea al personal de su hospital local, y nadie podía saber que esta decisión podría haberle salvado la vida. Como había sobrevivido aquel trágico aborto espontáneo debido a un embarazo ectópico en el 2001, Sofía se mostró increíblemente cauta antes del nacimiento de Louise. Canceló todos los eventos al principio del embarazo, hasta que la autorizaron a viajar en junio del 2003. En noviembre de ese año, unas cuatro semanas antes de que naciera la bebé, Sofía debía viajar para asistir a un acto del Día del Recuerdo con la familia real cuando empezó a encontrarse a Mai. Empezó a sentir dolor abdominal en su casa de Backshore Park hacia las seis de la tarde. Aunque la duquesa no esperaba la llegada del bebé tan pronto, supo que algo no iba bien cuando el dolor insoportable persistió durante dos horas, y a las ocho de la tarde llamó para pedir asistencia médica. Desgraciadamente, cuando llamó, de algún modo comprendieron mala información y enviaron a la policía a Backshore Park en vez de a un equipo médico. En el momento de la llamada, nadie comprendió lo grave que se estaba volviendo la situación de la duquesa. Pero a medida que se desarrollaban los acontecimientos, pronto se haría evidente que esta confusión provocó un retraso de 30 minutos en la atención que podría haber costado la vida de Sofía y la de su hija. Cuando Sofía llegó al hospital, los médicos descubrieron que sufría un desprendimiento de placenta, o un trastorno en el que la placenta se desprende del útero. Aproximadamente se produce en uno de cada 100 embarazos, y puede ser algo leve o grave. La pérdida traumática de sangre de la madre y la pérdida de oxígeno y riesgo sanguíneo del bebé pueden causar lesiones o la muerte de la madre y el niño si no se tratan inmediatamente para garantizar un parto seguro. El personal médico practicó una cesárea de urgencia para que la bebé naciera sana y salva, mientras Sofía entraba y salía de la conciencia. Más tarde se supo que había perdido una cantidad de sangre potencialmente mortal, y su estado era tan grave que se dijo que estaba a 15 minutos de la muerte. A pesar de un desenlace casi trágico, la familia real dio la bienvenida a una niña, que pesó 2,260 kilos el 8 de noviembre del 2003. La noche del parto, el personal intentó ponerse en contacto con el príncipe Eduardo para informarle del estado de su esposa. Históricamente, los padres reales no asistían a los partos, pero la reina Isabel II estableció una nueva tendencia real en 1964 con el nacimiento, irónicamente, del príncipe Eduardo. Cuando Lady Louise llegó en el 2003, era más habitual que los padres estuvieran presentes durante el parto y se esperaba la presencia de Eduardo. Por desgracia, él se encontraba en un viaje oficial en la costa oriental de África, en Mauricio, a 12 horas de viaje. Debido a la llegada inesperadamente temprana de Luis, el príncipe no pudo llegar a casa a tiempo para la llegada de su primer hijo. También significó que Sofía soportó sola todo el trauma que rodeó el nacimiento de Luis, y permaneció sola durante 24 horas enteras antes de que su esposo pudiera reunirse con ella. El domingo, Eduardo aterrizó en el aeropuerto de Farnborough y declaró a la prensa, «Estoy bastante conmocionado en este momento, pero me encantado. Hecho polvo». Y también admitió a los periodistas que Sofía estaba comprensiblemente nerviosa por el parto. Pasaría el mes siguiente compaginando los deberes oficiales con las visitas hospitalarias a su nueva familia. Además de la dificultad de la ausencia del príncipe Eduardo, tampoco se pudo contactar a tiempo con la familia de Sofía para que sus padres asistieran al parto. En su lugar, Sofía tuvo la compañía del ginecólogo de la reina, Marcus Sechel, de la secretaria de prensa, Elsa Anderson, y de sus cortesanos, los asesores del palacio que la princesa Diana había descrito en una ocasión como los hombres de traje gris. También asistieron al parto un cirujano, un ginecólogo y una comadrona. Tras el nacimiento, se informó que Sofía recibió muy pocas visitas, incluidos amigos, lo que indica que tuvo una recuperación difícil. Aunque hubo un invitado muy especial, cuando en un hecho poco habitual, la propia reina visitó a Sofía en el hospital. Tras la estabilización de la madre y la bebé, Lady Louise fue trasladada en avión a la unidad neonatal del Hospital St. George de Londres. Esto ocurrió solo unos minutos después del parto, y Sofía solo pudo ver a su hija brevemente antes de ser trasladada. En aquel momento, se informó que el traslado a Londres era por precaución. Los recién nacidos prematuros suelen permanecer en el hospital para tratar el subdesarrollo de los pulmones, el cerebro, el corazón y otros órganos importantes, y las funciones del sistema inmunitario. No obstante, el estado exacto de la bebé se mantuvo en secreto durante su estancia en el Hospital St. George. Tras visitar a su hija en Friendly Park, los padres de Sofía tenían muy poco que compartir. Pero su padre, Christopher Rhys Jones, aseguró a BBC, Sofía está absolutamente bien. Está muy sedada y tiene bastante sueño, pero se encuentra perfectamente. La bebé también está bien. Tras informar a la prensa, los abuelos viajaron inmediatamente a Londres para estar con su nueva nieta. Poco después del anuncio oficial del nacimiento en el palacio, se informó que Sofía permanecería en Friendly Park solo cinco días. Pero enseguida quedó claro que el parto había sido toda una odisea, y los días pasaban mientras tanto la madre como la hija permanecían hospitalizadas. Resultó que Sofía perdió cuatro litros de sangre el día que dio a luz a Lady Louise, y tardó bastante tiempo en recuperarse. Eduardo, al que a menudo se veía con cara de preocupación, iba y venía entre el hospital donde trataban a su hija y el hospital donde se recuperaba su esposa. Menos de una semana después de su nacimiento, Lady Louise fue dada de alta del St. George el 14 de noviembre y enviada a Friendly Park, donde madre e hija podrían estar juntas por fin. Sofía permaneció hospitalizada hasta el 19 de noviembre, y el príncipe y Sofía llevaron finalmente a su nueva hija a casa, en Backshore Park, el 23 de noviembre. La bebé Louise tuvo un duro comienzo en la vida, ya que tuvo que permanecer hospitalizada y vigilada estrechamente durante las dos primeras semanas tras su nacimiento. A Louise también le diagnosticaron una afección ocular conocida como esotropía solo unos meses después, la cual es una afección en la que unos músculos y nervios oculares poco desarrollados pueden hacer que los ojos se desvíen hacia adentro, y puede causar dificultades de visión y ceguera. Esta afección, también conocida como estrabismo, puede darse en bebés prematuros y puede requerir una intervención quirúrgica para corregir el ojo afectado y el desarrollo de la visión. Comprensiblemente, Sofía no quería volver a hospitalizar a Louise después de pasar las dos primeras semanas de su vida separadas tras su nacimiento, pero sabía que la operación era necesaria para el desarrollo de su hija. Por desgracia, la primera intervención quirúrgica para corregir la afección no tuvo éxito, y pasarían varios años y una intervención quirúrgica adicional antes de que Louise tuviera una visión corregida. En el 2021, Sofía dijo, Su estrabismo era bastante profundo cuando era pequeña y lleva tiempo corregirlo. Hay que asegurarse de que un ojo no se vuelva más dominante que el otro, pero ahora está bien, su vista es perfecta. Durante la hospitalización de Lady Louise tras su nacimiento, se informó simplemente que era una niña. Más tarde, la familia anunció su nombre oficial, Lady Louise Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor. Se consideró que Louise era el nombre perfecto para la niña, ya que se dice que significa famosa guerrera, lo que representa perfectamente su entrada en el mundo. Aunque su apellido completo es Mountbatten-Windsor, Louise solo utilizó Lady Louise Windsor a lo largo de su vida. Antes de que naciera Louise, Sofía y el príncipe Eduardo ya habían decidido que ninguno de sus hijos tendría el título de Alteza Real. La pareja eligió el nombre en honor a parientes reales, como Louise de Hayes Castle y la hija de la reina Victoria, la princesa Louise. Como suele ocurrir con los nombres reales, el resto del nombre de Lady Louise también tiene un significado especial. Alice procede de la princesa Alice de Battenberg, abuela paterna del príncipe Eduardo. Su otro nombre tiene vínculos evidentes con la difunta reina Isabel, así como con la reina madre, mientras que Mary es el nombre de la madre de Sofía. A pesar de la terrible experiencia que Sofía pasó durante el parto de Lady Louise, tenía mucha fe en el hospital y en el personal que atendió el parto. Cuando llegó el momento de elegir el lugar de nacimiento de su segundo hijo, James, en el 2007, no dudó en elegir de nuevo Framley Park. En el 2014, la duquesa asistió a una emotiva dedicación de la unidad neonatal del hospital, donde sus hijos nacieron con éxito. Entre lágrimas, Sofía pudo abrazar a Etrian Price, jefa de matronas que asistió a ambos partos. Durante la dedicatoria reconoció el duro trabajo del personal del hospital y lo mucho que significaba para ella y su familia, diciendo, quiero dar las gracias a todos por su recaudación de fondos y por todo el trabajo que hacen para ayudar a miles de familias. Su servicio es la diferencia entre la vida y la muerte.